¡Aquí se viene Ollola! ¡Toca el poni! ¡Buena pelota! ¡Es gol de Martínez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pelota que va hacia Ollola! ¡Va para adentro! ¡Corre Ollola! ¡Sigue Ollola! ¡Se escapa! ¡Va el zurdito! ¡La pide Pedroso por el otro lado! ¡Ollola toca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene Ollola! ¡Flores! ¡Ollola punta! ¡Centro de Ollola! Sánchez Ollola va por afuera ¡Se viene el poni! ¡Vino por adentro! ¡Va por afuera! ¡Es eléctrico! ¡El centro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.